Un proyecto de la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta ha sido seleccionado de entre las 78 iniciativas medioambientales españolas apoyadas por CaixaBank. También incluye otro, Custodia del Territorio para la Conservación del Patrimonio Natural. Custodia del Territorio en la Rioja Alta es un proyecto de colaboración ciudadana para la conservación de la naturaleza. ADRA tiene como objetivo promover y fomentar el desarrollo social en el mundo rural. La asociación se preocupa por sus 32 municipios y tratan de mejorar la calidad de vida de los habitantes de este territorio. Para nosotros el territorio no es un contenedor neutro sino un elemento imprescindible y activo que tenemos que cuidar. Cuando conocimos esta herramienta de custodia del territorio que iba en la línea de promover la conservación de nuestro patrimonio natural decidimos apostar por el proyecto. La custodia del territorio pretende conservar los recursos naturales, culturales y paisajísticos del territorio de la Rioja. Hay propietarios de grandes fincas con grandes valores naturales, arquitectónicos, culturales, históricos que por sí solos igual quizá no pueden gestionar o no saben cómo. Y luego hay una sociedad civil organizada en asociaciones, colectivos, en diferentes entidades vinculadas a la conservación del patrimonio que pueden aportar todo ese bagaje científico y técnico para gestionar mejor este patrimonio. El grupo de acción local ADRA pondrá en marcha esta campaña en los próximos meses con actividades formativas, soportes divulgativos y sesiones de asesoramiento dirigidas a propietarios de terrenos públicos y privados.